¿Listo? Un 19 de marzo, un 19 de marzo, para un baile me invitaron A la población de Lorsa, a la población de Lorsa y sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con su belleza adorraban Y bajo el cielo llanero por las calles se paseaban Con sonrisas de alegría y perfumes de sabana Y al despuntar la mañana con aire de una parranda Cantándole a las muchachas en el Lorsa me encontraba Entre palos de agua ardiente la vida feliz pasaba ¡Gracias! Un lunes por la mañana, un lunes por la mañana La precisión de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos De este lindo panorama Recordando con cariño muchachas pueblo y sabana Llanero muere cantando aunque esté pelando el alma Soy nacido en el apure cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me entierren en Arauca sombras de un matapalo Y que la cuma del río traiga recuerdos de lano ¡Gracias! 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 ¡Ecole compay! ¡Gracias!